Música Y un poco, como se ven en los días de festejo del agua, mañana 22 es el día internacional y el 31 es el día nacional del agua. Es por eso que hemos decidido salir a los colegios, se ha realizado un video desde su TV así que bueno, y aparte de eso vamos a aprovechar la oportunidad de hacer una recorrida por todos los colegios para entregarle a los directivos de los colegios lo que es los pasiflos que hicimos el año pasado. El año pasado era la Internacional de las Cooperativas, realizamos 6 pasiflos contando un poco la historia de las cooperativas de todos estos años, donde no solamente habla de lectores, sino habla de los guardables de cooperativismo, las actividades que se realiza las cooperativas, los servicios que vislan, y eso se fue compilado en 6 pasiflos. Ok, esos pasiflos ya están todos acá armaditos y se los vamos a dejar ahora para que estén en la biblioteca del colegio, tanto en la biblioteca como en la secundaria, si, acá tenemos los pasiflos y aparte les vamos a hacer entrega también, acá está el video de lo que van a ver ustedes, o sea que, más allá de poder verlo hoy, lo quieren ver mañana pasado, también lo pueden hacer, porque queda el video acá con ustedes.